¡Qué tiempo ha hecho esto! ¡Aquí vaya más flojo lo pisamos, eh! ¡Que nos vemos con la bici, coño! ¡No juegues, que no somos expertos! ¿Qué has hecho? Que sepáis que somos podio, segundo y tercero en los 10000 En nuestra categoría, ¿eh? 38-30 Me he salido, me he salido, me he salido, tío Ahí está, bueno, la máquina... Bueno, Fabián Rosero, de liebre De liebre En nuestra categoría, en la absoluta creo que es Héctor ¡Gracias!